¿Qué tal amigos de SDP? Estamos con Lolkin Castañeda, quien nos va a hablar un poco acerca de la campaña de lesbianas en contra de la violencia y bueno, otras cosas muy interesantes. Hola, Lol, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, un saludo a todos. Gracias. Platícame, por favor, esta campaña que traes, bueno, de la cual estás participando, ¿de qué se trata? Bueno, Lesbianas por la no violencia son una serie de clips testimoniales en donde lo que pretendemos es evidenciar que la discriminación y la violencia no son naturales y que evidentemente, bueno, pues atraviesan todas las historias de vida, las familiares, las de relaciones amorosas, relaciones de pareja, de la violencia social y que finalmente en muchas ocasiones lo que ha venido sucediendo es al no haber una regulación amplia en materia de derechos para las lesbianas en este caso en particular, muchas de ellas recurren al silencio y al clóset, ¿no? Porque en realidad creemos que esa violencia así nos toca, así es, así la debemos consentir y que además no sabemos cómo ejercer nuestros derechos, no sabemos ante qué instancia acudir para decirle, oiga, mi pareja me violenta, mi pareja me agrede, me golpea. Sí, por ejemplo, ¿tú crees que las autoridades están listas para entender una problemática, pues, entre dos mujeres? Digo, porque es conocida, ¿no? O es simplemente conocido el fenómeno de la violencia de los hombres contra las mujeres. ¿Pero qué hay de esta situación? ¿Las autoridades lo entienden? Bueno, en realidad es un tema del cual estamos comenzando a hablar, ¿no? Porque la realidad es que hay una serie de prejuicios y de estereotipos que nos permiten ignorar la realidad, ¿no? Hoy por hoy la violencia de un hombre y una mujer sigue siendo tan silenciada como el resto de las violencias. Por ejemplo, a raíz de que damos a conocer esta campaña, hemos sabido de casos de muchísima violencia entre dos hombres, dos hombres gays, que son pareja, y que esa violencia evidentemente está permeada de todo el tabú y de todo el prejuicio de no decirlo, ¿no? No, 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 no chillar. No llorar. No, este, que esto nadie lo sepa. Y entonces, un poco como, como lo seguimos viendo en las películas de los cuarentas, de los cincuentas, ¿no? Pues defiéndase, mi hijo, agárrelo a fregadasos, usted también, y esa es un poco como la salida más fácil que encontramos. Entonces, a mí me parece que es importante que hagamos una problematización de toda esta realidad y que a partir de eso podamos alertar a las autoridades para que hagan campañas específicas y sensibilicen a las personas servidoras públicas que atienden el tema para poder dar una buena conducción y una buena salida a toda esta problemática. Porque lo que sí sucede es, bueno, hoy, por ejemplo, una mujer lesbiana podría ir a denunciar la violencia ante el Instituto de las Mujeres y ahí intentarían ayudarla, intentarían atender el problema. Sin embargo, hay una ecuación que es distinta a la violencia que se presenta de un hombre hacia una mujer. Y eso distinto pasa por que son dos mujeres, en algunos casos son dos mujeres de clóset, son dos mujeres que no han generado derechos una sobre la otra, y entonces, ¿cómo llegas a decirle a la persona de la ventanilla, cuando tú vives en el clóset, que tu socia te golpea, es una figura totalmente distinta a tu pareja te golpea? Claro. Y entonces esto presenta una problemática que tenemos que comenzar a reconocer, que es urgente que la denunciemos y que es urgente que en ese sentido comencemos a deconstruir la violencia. Precisamente en este sentido que dices de las lesbianas en el clóset, bueno, se tiene, digamos, la perspectiva de que como grupo las lesbianas no son tan activas en el activismo que, por ejemplo, los gays. Al parecer no hay tantas lesbianas, digamos, haciendo cosas o líderes de la comunidad. ¿Qué opinas al respecto? ¿Es cierto? Bueno, a mí me parece que las lesbianas aprendemos en esta sociedad el mismo lugar que cualquier otra mujer ha aprendido, ¿no? Y ese es un lugar de lo privado, de lo, digamos, restringido, tenemos menos posibilidades de organizarnos, de formarnos académicamente, etc. Sin embargo, hay casos muy destacados, es decir, el mayor número de diputadas que hemos tenido han sido lesbianas. Los grandes procesos de avance jurídico y de reconocimiento de derechos los hemos encabezado las lesbianas, ¿no? Y eso también nos implica una sanción pública en esta sociedad por parte de los gays. En los medios también hay como esta cuestión que se suele confundir los términos, ¿no?, de la comunidad LGBT. Entonces, yo, por ejemplo, he visto que en algunos otros medios llaman mujeres gay. Dos mujeres gay se casan o así, ¿no? ¿Lesbiana es una palabra fuerte? ¿Es un término que no debemos utilizar para referirnos a las lesbianas? Bueno, yo te digo que eso que tú me comentas me parece hermosísimo. Había un activista por ahí, este, de estas de la, de la, del siglo pasado, ¿no? Yo nací en el siglo pasado, pues, pero hay que renovarnos cada día. Y entonces le decía, oye, ella dice que es una mujer gay, ¿no? Y entonces le preguntaba, ¿y por qué diferencia hay entre una mujer gay y una lesbiana? Y me decía, la diferencia es que lesbiana me parece muy fuerte, me parece agresivo, me parece un término casi despectivo. Pues es lo que eres. Sí. O sea, una mujer que ama y que se relaciona sexual y afectivamente con otra mujer es una lesbiana. En el momento en el que para ti te significa una ofensa, un insulto y demás, tendrías que repensarte. Porque la realidad es que en algunos contextos, por ejemplo, de la profunda discriminación racial, si tú vas en algunos lugares de Europa y dices, eres mexicano, bueno, eres profundamente agredido. Y entonces vale más que no lo digas, ¿no? O si llegas a Chihuahua y dices, soy del DF, ¡ah, chilango! Hablando de prejuicios, la gente suele asociar a las lesbianas, o les gusta la imagen de las lesbianas, dos chicas muy guapas, perfectas, ¿no? Desnudas, tocándose básicamente, besándose. Tenemos a Tattoo y tenemos varios casos en la música y en el cine que aprovechan este cliché, ¿no? ¿Esto les afecta como grupo o no? ¿O es divertido? No, a mí me parece que son dos cosas distintas. Por un lado, por supuesto que esos clichés van a estar ahí y siempre hay como una expectativa morbosa en ese sentido, ¿no? Y por otro lado, yo creo que también hay muchas formas de ser y de estar. Y a partir de eso tú puedes, digamos, saber qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres. Pero la realidad es que hoy por hoy, gran parte del desarrollo de la sexualidad lo aprendemos a partir de esos clichés, ¿no? ¿Qué, cómo, en qué cantidades, en qué momentos? A mí me parece que es maravilloso, de verdad, que en los medios de comunicación reconozcan estas realidades, que salgan un poco de sus prejuicios, que se den la oportunidad de mirar de otra forma y que a partir de eso, bueno, podamos ir como repensando, ¿no? Ok. Bueno, regresando a lo de tu campaña, ¿en qué consiste ahora, no? Bueno, ¿en qué estás? Bueno, la idea es que vamos a hacer un total de seis testimonios. Hemos dado a conocer hasta el momento dos de ellos. Uno más va a hablar acerca de madres lesbianas. Otro va a hablar acerca de lesbianas adultas mayores. y, bueno, pues, lesbianas jóvenes también y cómo se enfrentan a este prejuicio y a esta violencia tanto en sus ámbitos laborales, escolares, sociales, etcétera. La pretensión es que estos testimonios nos permitan reconocer estos hechos en otras personas y en otras historias y decirles, a ver, hay un testimonio que es el que comparte Judit en donde dice, ella, su primer pareja vivió con ella cerca de 13 años, por ahí del sexto año comenzó a golpearla, comenzó a humillarla, comenzó a agredirla sexualmente, incluso a violarla, y evidentemente toda esta situación que iba agudizándose cada vez más, pues, ella no sabía qué decir, porque para ella, pues, vivía con su socia, ¿no? Ella salió, pidió ayuda, habló con la hermana de la pareja, y la hermana de la pareja le dijo, a mí no me metan en sus problemas, ¿no? Porque un factor determinante en la violencia es que en muchas ocasiones la gente suele tender un vínculo con la agresora o con el agresor, curiosamente. Y entonces ese vínculo facilita el silencio, la impunidad, una serie de cosas. Y entonces, bueno, esto, afortunadamente en ese momento Judit tuvo que volver a la ciudad a atender otro tema, y al estar aquí, poner distancia y decir, ya no regreso, ya no voy, ya no vuelvo, ¿no? Terminan, y a Judit la despojan de todo su patrimonio, ¿no? Todo lo que habían logrado, se lo queda a ella, y en realidad no hubo una denuncia porque ella jamás supo cómo hacerlo, ante quién era... Sí, cómo proceder, ¿no? Claro, y además con todo un velo de, en muchas ocasiones, estos discursos internos que hemos aprendido en las películas mexicanas, de me lo merezco, una serie de cosas que tenemos que romper, porque no es natural, ninguna violencia es natural. Entonces, la intención con esto es que otras personas puedan verlo, se identifiquen, y entonces tomen esta fortaleza y vayan a denunciar, y sepan ante quién acudir, y no tengan miedo, ¿no? En realidad, cuando alguien está viviendo tanta violencia, y se queda porque puede perder su casa, porque puede perder su coche, porque puede perder su patrimonio, la pantalla que acaban de comprar. La realidad es que lo único seguro, es que si se queda ante esa violencia, lo que va a perder es la vida. Ok. ¿Dónde podemos ver estos videos? Bueno, están en... hasta ahora están en YouTube. Es lesbianas por la no violencia. Ok. Esa es la intención, y lesbianas por la no violencia, la idea es poder hacer algunos convenios con mujeres, con la Comisión de Derechos Humanos y demás, para que puedan albergar los testimonios en sus páginas de Internet, y entonces esto nos permita difundir con más amplitud, ¿no? Claro. Bueno, pues te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Espero que puedan ver los videos de lesbianas contra la violencia. Y bueno, pues nos vemos la próxima aquí en SDP Noticias. ¡SUSCRÍBETE!